y seguimos aquí con los nuevos live y ya cambiamos aquí el rollo festival y venimos a bailar con blesser lo primero buenas tardes hola y hablo de bailar porque esta semana ha razonado vuestro temazo en fama bailar cómo se come eso estamos flipando y bueno ya sólo verse y escuchar nuestra canción en la tele y que lo bailen los chicos de faafel es lo más nos está costando aprendemos una colega contarnos en real fight lp con el pia empezáis a girar tenéis fechas alamanca madrid contamos cómo fue la grabación del disco pues la grabación empezamos hace un año y con la viscán o el site y bueno un poco nuestro nuestro guía espiritual incluso y con el que hicimos todo el proceso de producción y nada la verdad que el principio fue bastante bastante difícil un poco en contra de nuestra complicidad yo creo a la hora de producir y todo pero bueno al final salió este deje que componen los diez temas que estamos ahora presentando en la gira y está yendo bastante mejor de lo que esperábamos este fin de salamanca del pez con de rux contando es un feste además sólo de presencia femenina como usted de la presencia femenina en el mundo de la música bueno la verdad que es una pregunta que nos hace bastante a nosotros nos está resultando bastante fácil de hecho creo que nos está abriendo más puertas que cerrando es es difícil en ser mujer en yo creo que en cualquier ámbito laboral pero en este concretamente de hace un año hasta ahora ha habido un boom en este sentido y que está bien una lucha generalizada en el ámbito laboral en general y que está está viendo pues eso mucha limitación por parte de de la cultura a nivel pues eso femenino y que y que eso está sirviendo un poco para sí para para pues eso para salir un poco del cascalo para la campaña y además estáis compartiendo fechas con de bruce contamos este bruce blesse y luego encima estáis el festival el 21 de abril son de repente yo como cómo es estar en un festival que en tanto tenemos una trayectoria veinticinco años grupos como de pro y rey y rey y rey y rey y ahora sí la verdad es que nos habíamos apuntado al concurso de bandas y de repente nos dimos cuenta de que estábamos dentro de que no teníamos que hablar de que no teníamos que hablar de que sí entonces ha sido muy guay porque yo la verdad que era muy mal de estimar pues vamos a recordar este fin de semana tenéis a la marca salamanca aquel fest con de bruce que podéis encoger las entradas en wigo o además y el 21 de abril con de repente yo en la sala en la sala y ahora os voy a dejar el espacio nos tenéis que o sea esto es ya para venirse arriba que se acaba nuestro día de oficina y venís a dar caña pues nada estáis listas para dar caña hasta adelante gracias gracias ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a tocar Freedom, que es nuestro segundo single. Esperemos que esté tanto como el primero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!